Rachel Oaks Preston acudió a esta iglesia en Washington, New Hampshire, un domingo cuando estaba visitando a su hija, The Light. Al mismo tiempo, un predicador había venido a la ciudad para tener el sermón. Era Frederick Weller. Ese domingo en particular había Santa Cena. Mientras el orador hablaba, explicaba cómo todos debemos estar dispuestos a seguir a Cristo de forma constante, cómo debemos obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Rachel Oaks era una mujer de firmes convicciones y al escuchar sus palabras decidió hablar con él después del culto. Más tarde, ella comenta que hubiera querido levantarse en mitad de la predicación, pero se contuvo por no dar un espectáculo. Mi hermano debería dejar la mesa de la Santa Cena en su lugar y cubrirla con el mantel blanco hasta que esté dispuesta a guardar todos los mandamientos de Dios. Rachel Oaks era baptista del séptimo día y sabía la importancia de guardar el sábado. Así que amonestó a Frederick Weller preguntándole si realmente deseaba seguir a Dios en todo. Weller, meses más tarde, declaró que sus palabras le atravesaron en lo más profundo e investigó en la Biblia acerca del sábado de forma personal. Este fue un punto de inflexión en su vida. Quedó convencido para guardar el sábado. Este hecho ocurrió antes del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Para los creyentes, era más importante el inminente regreso de Jesús que el sábado. No obstante, esto iba a cambiar. Rachel Oaks vivió el resto de su vida en Vernon, Bermont, un lugar de gran riqueza histórica. Cerca de su hogar se encuentra una capilla cristiana adventista bien conservada que Joshua Himes inauguró en la década de 1860. White Lyman Moody vivía cerca y predica allí en algunas ocasiones e Ira Sankey canta en este lugar. Rachel Oaks no se convirtió en adventista del séptimo día hasta un año antes de su muerte. Se encuentra aquí enterrada, en Vernon, Bermont. Cerca de su tumba hay un cartel que señala su lugar especial en la historia. La ciudad de Washington, New Hampshire, también es muy importante en la historia, aunque no sea del todo exacto decir que es el lugar de nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día, es aquí donde se encuentra la primera iglesia milerita que guardaba el sábado y ha continuado siendo iglesia adventista del séptimo día hasta el día de hoy. Aquí puedes caminar por el sendero del sábado, que traza la historia del sábado desde la creación hasta la tierra nueva en 31 piedras de granito. El sábado es una preciosa verdad que Dios fue restaurando y devolviendo a su pueblo poco a poco. El sábado es un regalo que Dios nos ha dado, un momento para evadirnos de nuestros apretados horarios y renovar y profundizar nuestra relación con Él. Oro para que durante esta semana tengas el tiempo para encontrarte con Él en el día que Dios ha establecido. Frédéric Weller se trasladó de la zona de New Hampshire y fue a vivir al norte del estado de Nueva York. Tuvo una larga vida de servicio a Dios, siempre fiel a Él, confiado en su fe. A la edad de 96 años escribió Nunca me quitaré la armadura del Evangelio. No cedré en el combate hasta que junto a todos los redimidos proclame la victoria final. Murió a la edad de 99 años y se encuentra enterrado en el cementerio de Westmont Road, Nueva York. En su tumba de piedra se lee Él era un ministro pionero de la Iglesia Adventista. y se encuentra enterrado en la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista Rachel Oaks nos enseña la importancia de ser valiente. Su forma de llamar la atención no fue ruda, sino amable y cortés. Ella no quería avergonzar a la persona con la que estaba hablando, sino que se acercó de forma amable, considerada y cristiana. Frédéric Weller nos enseña la importancia de ser humilde y honesto cuando se le señaló algo en su vida que no era correcto, reconoció su error y aceptó la nueva luz para estar en sintonía con la Palabra de Dios. Que Dios nos conceda estos atributos de carácter mientras caminamos junto a Él. en nuestra vida. ¡Gracias! 8 6 10 12